Una situación realmente tremenda, la que vivió una chica de 27 años que se estaba llevando adelante este estudio. Una ecografía transvaginal, pero además un estudio renal en esta especialidad de diagnóstico por imagen. Estaba ella boca abajo en la camilla, le estaban haciendo el estudio y ella de pronto empieza a sentir un ruido que le llama la atención, empieza a sentir movimientos extraños detrás de ella. Y cuando se da vuelta, encuentra al médico que le estaba haciendo la ecografía, que se estaba masturbando, y ella se toca la espalda y según cree, entiende que el hombre se había masturbado y había eyaculado, como vos decís, sobre la espalda de esta chica de 27 años que inmediatamente sale en un estado total de pánico, de nerviosismo, de angustia del consultorio. Llama al 911 e inmediatamente interviene la comisaría que llega hasta este lugar y aprende, en principio, al médico. Cuando la denuncia llega a la fiscal, la fiscal interviene, decide que se secuestre la ropa del hombre, la ropa de la chica también, que se secuestren las cámaras de seguridad de este centro de diagnóstico, y que además se secuestren todos los elementos que estaban dentro del consultorio. Y con todos esos elementos lo que decide es mantener al hombre detenido, acusarlo por abuso sexual simple, y mantenerlo en esa situación hasta que se lleven adelante. Las pericias que comprueben lo que esta chica de 27 años estaba diciendo, realmente muy, muy angustiada. En una situación dramática de esta mujer que se encuentra con este médico, según ella denuncia, que se había masturbado después de hacerle el estudio, la ecografía dentro del consultorio aquí en Cana. Bueno, habrá que ver, el estudio que se haga en la ropa del médico y de la joven va a ser clave, porque él seguramente lo que va a decir es que en realidad eso que ella, digamos, sintió en la espalda es el gel que te ponen siempre para hacer una ecografía. Ahí debe estar la discusión, por eso van a ser las pericias. Eso es clave para saber hasta dónde hubo una situación de abuso o no, pero bueno, también es clave lo que ella está diciendo, que es que lo vio masturbándose. Así que bueno, por ahora... Absolutamente. Sí. El testimonio de ella, Lore, es suficiente para la fiscal para ordenar la detención. O sea, estaba aprendido hasta que ella declaró como testigo de esta situación y para la fiscal eso es suficiente. Obviamente, es un caso realmente muy llamativo, es un hombre que tiene 33 años, es un poco mayor apenas que esta mujer, un profesional muy joven, y hasta acá, por lo que pudimos averiguar, no tiene ningún tipo de denuncia similar. De hecho, hablan de un hombre de una conducta intachable que trabajaba en este lugar, pero también trabajaba en un hospital en Cañuelas como coordinador del área de diagnóstico por imagen. Y aquí todos están realmente consternados. No quieren hablar de manera oficial desde aquí, desde el sanatorio, pero por lo que pudimos reconstruir nosotros... Ahí no habló nadie. Hacía varios años que estaba trabajando... Oficial... No, no, de manera oficial no ha hablado nadie. No, de manera oficial no ha hablado nadie. Sí pudimos reconstruir que llevaba un tiempo trabajando en este lugar y que trabajaba... Bueno, esto como ocurre en la mayoría de las clínicas, no son empleados en relación de dependencia. En general, los médicos le facturan a las clínicas. Este era el caso. El hombre era un monotributista que facturaba en este lugar, pero hacía ya varios años que trabajaba en la parte de diagnóstico por imagen. Gracias.